Nuevas ventajas fiscales para reducir la presión a las familias castellano-manchegas. Las ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno e inmediatamente después las ha presentado el Jefe del Ejecutivo Autonómico. Se refieren a los impuestos de sucesiones y de donaciones que llegarán incluso a desaparecer para cónyuges y entre padres e hijos. El objetivo de esta medida es beneficiar a las familias de Castilla-La Mancha, proporcionarles un alivio fiscal en estos supuestos que además suelen producirse en momentos particularmente delicados para las familias. De la exención del impuesto de sucesiones se beneficiarán unos 50.000 declarantes, mientras que de la de donaciones la medida alcanzará a 10.000 castellano-manchegos. Si sumamos los beneficiarios de uno y otro impuesto, de la supresión del impuesto de sucesiones y el de donaciones, el proyecto que acabamos de aprobar beneficia a 60.000 declarantes cada año y permitirá ahorrarse a las familias de Castilla-La Mancha una cifra cercana a los 50 millones de euros. No es la primera medida que el Ejecutivo de José María Barreda adopta en este terreno, aunque sí la primera de esta legislatura. Habíamos tomado ya con anterioridad toda una serie de medidas en la dirección de las que ahora presentamos y que tienen una mayor envergadura. Y también les quiero decir que ha sido un compromiso electoral que formulé durante la campaña. Y si se están dando cuenta, durante todos estos meses inmediatamente posteriores a las elecciones, estoy reiterando el cumplimiento de compromisos adquiridos tanto durante la campaña electoral como en el discurso de investidura. Hablando de economía, hoy han llegado los presupuestos del Estado para 2008 al Congreso. A preguntas de los periodistas, el presidente Barreda ha recordado que aumentará la cantidad que se destina a nuestra región. Exactamente un 7,2 por encima de los presupuestos del 2007. Y lo que es, desde mi punto de vista, muy significativo. La inversión del Estado por habitante en Castilla-La Mancha va a ser en el 2008 de 646 euros, un 20% más que la media española. Castilla-La Mancha aporta el 3,4% del PIB del Estado, mientras que va a recibir en inversiones más del 5%. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Gracias.